¡Hola y a todos! Bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Cristina y lo que haremos hoy será jugar Minecraft, pero se supone que no podemos morir. Aunque nos tiremos a la lava, aunque nos explote un creeper, aunque nos tiremos a la end, se supone que no podemos morir. Pero eso lo pondremos a prueba porque yo soy una experta muriendo. Porque incluso morí por culpa de un refín, así que creo que soy la persona indicada para probar si esto es verdadero o no. Espero que les guste el video y recuerden suscribirse y darle like para que... Sí. Ok, no sé si usar creativo, o sea, si estará tratando entre creativo y supervivencia para esto, porque en supervivencia creo que me tardaría un poquito más en conseguir las cosas. Primero vamos a intentar lo obvio, que es con altura, que yo ya sé que no se muere, pero vamos a fingir que no sé que no muero, ¿ok? Ok, primero vamos a intentar morir así. Oye, el marito está bien bonito. Hay una cosa que quiero comprobar, porque miren, a ver, no, miren, esperen, si nos vamos al agua... ¡Ay, está bien bonito volar así! No podemos ahogarnos porque tenemos estos flotadores, pero ¿qué tal si nos ahogamos con...? Miren, les voy a mostrar, vamos a poner esto y quito esto para que quede así bonito. Vamos a probar este... ¡Ah, rompe el cristal! Ok, no funciona... A ver, ¿qué tal si lo pongo con Bedrock? No, pero igual sería trampa, ¿no? Vamos a poner entonces obsidiana. Romper a la obsidiana. Voy a poner esto aquí. ¿Qué creen que pasen? ¡Rompe la obsidiana! Ok, eso no me lo esperaba. ¿Y qué pasa si los mobs te atacan? Mira, es de noche, así que podemos comprobar perfectamente eso. Ah, solo esperar que aparezca. Yo esperaba pacientemente. Y bueno, ¿cómo están? ¿Una vaca me puede matar? No, mira, ya viene el esqueleto. A ver. Hola, esqueleto, buenas tardes. ¡Se va a suicidar! ¡Ah! Bueno, ¿cómo fue eso? Ok, no sé de qué pasaba eso, pero... Esqueleto, truco. Esqueleto, truco. Mira, quiero hacer que bule también este. ¡Adiós! ¡Ey, está bien padre! Oigan, qué padre ha de ser un zombie. Imagínense ser un zombie y estar así saltando en el aire. Y yo creo que va a estar bien padre. Lo que no va a estar padre es esto. Hola. Ay, tú también vuelas. Y vuelas tan bonito. ¡Suenó bien bonito! Y el dragón. Vamos por partes, vamos por partes. Gracias por eso te invito a esos neguíes. Miren, miren, suena bien bonito, suena bien precioso. Miren, miren, miren. ¡Arte! Ok, ¿qué más podemos intentar? El golem. Hola, golem. Buenas tardes. Vengo a que me mates. ¡Ay! Pon una carita triste. ¡No! ¡No, no, 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 no. Ten, 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 unas anillas, te quiero mucho. Perdón, 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 perdón. No, 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 no. Golem no es una opción. Invoquemos Arweather, ¿ok? Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Y... Vamos a poner esto aquí. Hola. Ajá. ¡Agué de recorrer el juego! No me esperaba eso. Pensé que moriría o que explotaría sin hacer daño o algo así, pero... A ver, ¿qué más podemos intentar? Vean, Nether. Se me hace que sí. A ver, vamos a agarrar obsidiana. Uno... Mira, vamos a hacer un mega portal, ya que pues tenemos... Están más muchos bloques, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Oye, ¿tú no te cansas o qué? A ver, ya. Ya me cansé de ti. ¡Vámonos! Esto es tan... Tan entretenido. Pégale a los cerdos del Nether. ¿A cuáles? A estos. O a los cerdos cerdos. No, no puedo. No, no puedo. Es verdad, ¿puedo lanzarles algo? ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñas de vez! ¿Qué pasa si me hace una flecha al aire? Tengo una duda. Ya que esta cosa no hace nada, ¿puedo subir a través de ella? ¿O qué? ¡Sí puedo subir a través de ella! ¿Qué más podría intentar? Caído no se puede, lava tampoco, quemarme tampoco, cama tampoco me deja, poción de veneno. ¿Dónde está? Resistencia al fuego, lentitud, veneno. Poción de curación. La poción de veneno se cambia por una de curación. ¿Y si pones un huevo de gas? Quiero ver qué pasa con los gas, así que sí. ¡Hola! ¡Ay, me lanzamos! ¡Cosita! ¡Yo también te quiero! ¿Saben qué es lo que puedo hacer? A ver. Déjenme hacer algo. Litras. Vámonos muy, muy alto, vamos a ponernos, no me las puedo poner, ¿verdad? Ok, sí me las puedo poner, no me puedo quitar el burrito. Vámonos muy alto, después survival. No puedo volar con ellas, ¿o sí? Ok, sí. Ok. ¡No! ¿Saben qué? Vamos de alguna vez al end. ¡Ah! Me echó que aparecer aquí. Una eternidad más tarde. ¡Ah! ¡Ya lo pones bien! Vamos con esta cosa llamada dragón. A ver si ya nos puede hacer daño. Con un cristal de lente podemos intentar también. A ver. ¿Dónde? Debería aparecerse por aquí. Ok, ¿ya lo vi? No sé por qué siento que nunca se va a pasar por aquí. No, ¿verdad? Vamos a agarrar unos cuantos bloques. ¿Te hice daño? ¿Eh? ¿Por qué ahora sí vas ahí? No te muevas de ahí, burro. Estoy agarrando señal, carnal. Está muy odioso. Ya sé. Déjenlo. Tiene crisis existenciales. Oh, se rompe cuando me acerco. Eh, pues entonces ¿qué pasa si me matan al dragón? Bueno, a ver. Intentamos lo que todos querían. Lanzarnos al vacío. ¿Me hice daño? ¿Vieron eso? Me hice daño con caer. ¿What? ¿Por qué me hice daño con caer? Ok. Eh, creo que no se puede. No, no se puede. Lo intenté, lo intenté. Pero yo sigo pensando en por qué me hice daño hace rato. A ver. Tons. ¿Qué me habían dicho? Atacar por lobos. A ver. Hola. Buenas tardes. Un brujo. Se me hace que se va a transformar en aldeano o algo así. No sé. Siento. O se va a morir de plano. Hola. ¿Por qué me dejas acercarme a ti? Hola. Eres la única a la que me dejas acercarme. ¿Quieres ser mi amiga? Vamos a ponerle un barquito para llevármela. Y vámonos. A mí te llevo guapa. ¡Ay, mira! Creo que está enamorada de mí. ¡Qué bella! Yo también estoy enamorada. Vámonos. Vamos a nuestra luna de miel. Vamos a ser felices por siempre. Tienes la raca exactamente a 49 bloques. Ok. Vamos a ponernos aquí. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ay, ni eso puedo hacer más. Ni eso puedo hacer bien. Perdón. Vámonos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.